El trabajo y la espiritualidad. Bienvenido, bienvenida a este vivo, a este encuentro de domingo para poder expandir nuestra conciencia, para empezar a sembrar estas semillas de conciencia y desde nuestro lugar poder contribuir a un mundo mejor, a un mundo con más conciencia, a seres más conscientes, seres despiertos. Así que les doy la bienvenida, espero que me verifiquen, que se escucha bien, que se ve y se escucha bien y estoy muy contento de estar acá, ahí los estoy viendo conectarse, si me confirman que se escucha bien, porque estoy afuera y a veces la conexión acá me traiciona, se ve bien, bien, bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy tengo una invitada de lujo que ya va a llegar en un ratito, ya cuando la vea se conectará, pero vamos a hablar un poco sobre el trabajo en la espiritualidad y la libertad que nos puede dar tener nuestro propósito unido a lo que hacemos para ganarnos el sustento de vida. Uno de mis grandes maestros me acuerdo que decía, no, no es que vos te ganás la vida, la vida ya la tenés ganada, es tu derecho de nacimiento. Lo que sí hacemos es, a través de nuestro trabajo, que no me gusta la palabra trabajo, me gusta decirle labor y muchos de mis alumnos se ríen cuando les mando mensajes porque le digo estoy laburando o estamos laburando, laburando, porque viene de ahí, de laboriosidad. La palabra trabajo tiene una etimología que no me gusta mucho, pero todos conocemos el trabajo, así que vamos a hablar ahí simple y claro. Se escucha perfecto, hola Victoria, qué lindo. Bueno, acá veo desde República Dominicana, desde Costa Rica, bajá tu asiento me decís, a ver, o subo un poquito la luz ahí. Todo bien, se ve y se escucha muy bien. Bueno, qué es para vos el propósito, cuál es tu mayor objetivo, cuál es tu mayor propósito desde Colombia, hola, desde Argentina. Bueno, qué lindo. Me encanta cuando nos unimos y una de las mejores herramientas que tenemos en este momento, que cuando las usamos muy bien, como estoy haciendo en este momento, son para conectar, para unir corazones, para unir fuerzas, para que el mensaje se unifique y que cada uno desde su individualidad pueda emitir su propia luz, su propia divinidad, que la pueda llevar a su vida, que la pueda volcar en las cosas simples, cotidianas, en la familia, en la pareja, en el trabajo o en tu labor. Y todo esto es, para mí, esta herramienta, como es Instagram, que para mí es una herramienta maravillosa para poder llegar a las personas desde hoy, un domingo, desde el living de mi casa, sentado, al lado de la estufa, con mi gato al lado, tomando un té. Es impensable. Si me hubiera imaginado esto hace, no sé, 15 años atrás, todavía no me entraba en la cabeza, la facilidad que tenemos hoy de poder estar conectados en simultáneo desde todos los lugares del mundo. De hecho, me pasa con mis alumnos, que tengo alumnos de todas partes del mundo, y me encanta poder hablar, tener una clase, mandar un mensaje y recibir todas las tonalidades, todos los tonos, todos los cantitos de cada uno. Así que es maravilloso esta forma que tenemos de unirnos y vamos a usarlas bien ahí desde Córdoba, que me encanta, me encanta el tonito cordobés. De hecho, hace poco estuvimos en Córdoba, en Capilla del Monte, estuvimos haciendo un retiro y vamos a hacer otro en noviembre con Mar. Así que estén atentos porque vamos a hacer un retiro ahí precioso de una semana. Ya les voy espoileando un poco todas estas cosas. Pero bueno, a ver, me encantaría que me cuentes si tenés claro tu propósito. ¿Ya estás trabajando o haciendo tu trabajo unificado a tu propósito? ¿Sentís que tu trabajo te permite crecer espiritualmente realmente? ¿O simplemente haces eso porque es parte de tu programa, es parte de lo que has hecho? ¿O una pregunta más concreta? ¿Amas tu trabajo? ¿Realmente vas entusiasmada o entusiasmado todos los días a tu laburo? ¿O quizás trabajes ya desde tu casa? Porque bueno, todo lo que pasó en el 2020 aceleró muchísimo todo esto de trabajar en línea. Y esto también nos abrió una gran posibilidad. Así como un montón de desafíos, un montón de dificultades, un montón de malos hábitos, un montón de malas posturas, un montón de problemas de salud. Pero nos trajo muchísimas ventajas y creo que es importante, muy importante, el poder unificar esto y hacer un balance en la vida. Y la clave de esta vida, la clave del camino espiritual, y ustedes saben que yo hablo de un camino espiritual libre, no dogmático. De hecho, necesitamos construir un nuevo camino espiritual porque todos los viejos caminos no funcionan. O sea, ya sabemos, hace miles de años que venimos transitándolos y no funcionan. Entonces, hay que construir uno, pero desde el ser individual, con la información que todo el mundo que vas recopilando, y la podés pasar por tu experiencia, que esa es la diferencia entre una persona que tiene conciencia sin S a una persona que tiene conciencia con S. Así que la S es de sabiduría, de haber experimentado esa información en tu vida y que te dio un resultado positivo, ¿sí? A ver, acá me dicen que sí, amo mi trabajo, me encanta, pero no es mi propósito. Háblame sobre el trabajo en línea. Perfecto, vamos por ahí. No lo he encontrado. Amo lo que hago. Amo lo que hago. Hago lo que amo. Mi espacio holístico azul arcoiris de Santa Teresa. Qué lindo. Bueno, qué lindo encontrarme con seres así. Sí, nos estamos reencontrando, fortaleciendo. Sí, amo mi trabajo. Dice Victoria, bueno, sí, Vic, ya te conozco y sé que lo haces con mucho amor y con todo ese corazón y con todo el servicio que brindás. Tengo muchos propósitos. Amo mi trabajo. Soy docente y hago muchas cosas por mí, para mí, que influyen en mi trabajo. Para mí y que influyen en mi trabajo. Bueno, la verdad que es divino leerlos. Bueno, acá está la invitada especial que tengo. Así que vamos a ver si se conecta. A ver si entra a la charla. Me parece que sí. No se la esperaban. Bueno, si estuvieron en su Instagram, capaz que sí. Conectadísima acá con ustedes. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, no sé si es mi propósito. Bueno, acá les presento Mar, mi esposa. Y además, mi compañera de trabajo y mi compañera emprendedora. Yo traje para brindar nuestro tecito con nuestras tacitas. Estas tacitas tienen una larga historia. Se las vamos a contar. Estas tacitas tienen un origen. Y acordate de esta tacita porque hay una historia poderosa que viene detrás de ella. Pero primero les presento a Mar. Porque la idea de esto es poder hablar y compartir. Incluso durante esta semana vamos a estar compartiéndoles un poco más sobre el trabajo de la libertad espiritual. Sobre el propósito y sobre cómo poder emprender desde un lugar de propósito y de sanación. Y acá te paso la palabra, Marta Elena. ¿Qué me preguntarías, Gonzalo? Yo te preguntaría, primero, ¿qué es la importancia de trabajar en tu propósito? ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Bueno, voy a saludar a todos. Te doy espacio porque yo soy grandote y... Alima, Yasma, bueno, muchos ya han saludado. Hola, gracias desde México a Alim, mi amor. Bueno, gracias, gracias. A ver, nosotros trabajamos mucho y la mayoría de ustedes el tema del propósito es un tema que se revisa mucho todo el tiempo. Y creo que lo que está pasando es que a través de los cambios espirituales que estamos recibiendo en este tiempo, estás vos con un cambio de valores, vos estás teniendo como nuevas creencias, nuevas necesidades. Aparece imperantemente, de forma muy fuerte, la necesidad de pararte, como llamémosle, en tu verdadero puesto de trabajo, que es tu misión espiritual. Y ahí es donde se complica el panorama. O sea, todo lo que tenías armado de tu vida, que hasta ahora era funcional y que estaba buenísimo y que dentro de todo lo llevabas bien, comienza a ser como tironeado, difícil, difícil de convivir. Y hasta por momentos doloroso o se padece, ¿no? El tema de lo que antes era fácil y empieza a ser difícil. Y yo quería acá preguntarles a ustedes si no están teniendo esas experiencias como de que lo que hacían antes, o el trabajo, las actividades laborales, que usualmente las llevaban como fluyendo encima de la ola, repentinamente hace un tiempo comienza como a ser un tironeo o no se puede llevar de una forma convivible en sus corazones, ¿no? Entonces acá aparecen las preguntas de quién soy, la pregunta de la misión, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué vino a ser este mundo? Y muchos de ustedes, como están comentando acá, ya quizá a través de decretos, afirmaciones, de su propio camino de vida ya estén en su línea de propósito. Pero también hay un tema, que no es menor, que es, estamos con todas las temáticas de los movimientos, flash solar, baja la vibración, entonces sostener en hora hombre o todo el tiempo lo que son las consultas, las entrevistas, como que llegó el momento donde necesitaría el apoyo, o podrías pensar en un apoyo diferente o trabajar de una manera que es lo que hemos hecho con Gonza, que nos ha permitido como llegar a más gente, o sea, llegar a más gente, ¿no? Que es abrirse a esta herramienta de lo digital que sabemos perfectamente que mal usada nos hace mal y que no es beneficiosa, está clarísimo, o sea, creo que no tenemos ni calar de eso, y que sabemos de que esto es vicioso y que te puede llevar a enviciarte y a usarlo de una forma nociva. Pero hablando de que todos somos adultos y que todos tenemos como ya experiencia laboral y relacionarnos con diferentes medios, o algunos de ustedes están horas frente a una computadora, de hecho, bien usadas lo que son las redes o lo que son las maneras de comunicar los objetivos de tu vida y tu misión, comienza a ser un espacio que te permite vivir de otra manera, ¿no? Y acá, a ver, contales vos. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Los estaba leyendo, venía leyendo, y bueno, en realidad muchos contaron que sí están en su propósito, muchos contaron que querían que hablemos un poco más del trabajo online o el trabajo en línea y por qué es tan importante. Nosotros lo que vamos a hacer durante esta semana es compartirles un poco de la experiencia de todo lo que también nos ha llevado a través de muchos fracasos, de muchos errores, de muchas caídas, pero también de cosas maravillosas. Y lo que más le queremos compartir es que desde que nos encontramos con Mar, que fue hace 10 años ya, lo que más soñábamos los dos, cada uno antes de encontrarnos, era el poder ayudar y poder servir a las personas de verdad. Yo ya era profe de yoga, ya tenía mi centro, ella también, así que cuando nos encontramos lo que hicimos fue unir un poco de fuerzas. Y desde ese momento hasta este momento actual, que ha sido un largo camino y momentos maravillosos donde fluimos con las olas y muchos momentos la vida nos dio muchos palos, pero fueron maravillosos para aprender. Y una de las patas, y algo que nos ayudó, fue como un trampolín en nuestra vida, y creo que fue así, fue el poder integrar toda esta parte más digital que de verdad al principio estábamos bastante negados, pensábamos que no era para nosotros, que no estaba en el propósito. De hecho, yo creía que todo el mundo digital y online y el no estar presencial me iba a alejar de las personas. Y realmente ese mito lo rompí, pero abismalmente, en lo que sucedió en el 2020, y acá hay muchos alumnos, porque fue gracias a esto pudimos estar más unidos que nunca. Estamos todos los días en contacto con nuestra comunidad, con nuestros grupos, con las diferentes micro comunidades y con la gran comunidad de Casa del Alma, pero especialmente el poder seguir creciendo con nuestro propósito, que también se va modificando. Y eso es algo que me gustaría hablar antes de entrar en toda la parte de trabajo en línea, etc. Creo que es importante, lo que hacemos seguido es volver a revisar nuestro propósito. Porque a veces el propósito va cambiando a medida que uno va madurando, teniendo diferente información, diferentes herramientas, y también la misión de uno se va transformando. Es como que vos vas, yo digo que vas pasando pantallitas, ¿no? A medida que vos vas creciendo espiritualmente, y el único objetivo por el que yo elegí este camino, hoy pensaba mientras me bañaba, es ¿por qué yo empecé todo esto, no? Y porque yo, mi único objetivo era crecer espiritualmente. Desde que tengo 21 años me he dedicado a eso. Entonces, hice todos los caminos, intenté de unir todo, incluso todos los trabajos que he tenido, o la mayoría de esos 21 años que soy emprendedor desde esa época, siempre fueron abocados a un crecimiento, a poder ayudar a personas, a poder que me permitan estudiar, que me permitan moverme. Entonces, algo que sí es importante tener claro dentro del propósito, también son tus valores. Entonces, ¿qué es lo que realmente valorás vos? ¿Qué es lo que es importante para vos? Para mí, por ejemplo, es la libertad. Pero hay otras personas que tienen otros valores, o que les interesan otros valores. Puede ser la seguridad, puede ser, no sé, ¿qué otros valores? Sin duda, el trabajo está muy relacionado también a la integridad, como decían los viejos, el viejo dicho, ¿no? El que el trabajo dignifica, ¿se acuerdan de que el trabajo dignifica? Porque sí, porque en realidad, uno cuando se emprende la labor, cuando uno entrega lo que vino a dar al mundo, se produce un ida y vuelta, uno entrega el don, o lo que sabe, y recibís lo que se llamaría abundancia, que en este planeta, ¿no? Este dinero, pero en realidad se te brinda abundancia, una devolución, por un grado de generosidad, de entregar tu talento al mundo, de entregar tus dones, y a la vez, de poder como dignificarte. Porque, ¿qué pasa? Vos en la acción del hacer, es que se ve tu ser. Entonces, todos somos, somos esencia, pero se observa en base a mostrar tus dones. Cuando vos sos, pero no lo mostrás, no estás en el vínculo con los demás, se produce como una especie de, una lámpara que está brillando, pero está escondida, ¿no? Es una luz que está escondida. Entonces, uno de los temas importantísimos de nuestros dones y talentos, es que muchas veces, nosotros servimos, brindando algo, que en realidad, ya no está reflejando lo que somos. Y ese es el punto. Cuando vos estás siendo, o tu campo vibracional, o tu energía espiritual, aumentó en lo que vendría a ser el nivel, te empieza como a pedir a gritos internamente, tu alma, tu corazón, que vos entregues más al mundo, que entregues diferente. Entonces, comenzá a estudiar cursos, a capacitarte, a buscar en esa búsqueda interna, muchos, uno de los problemas que pueden tener son las cursitis agudas, a ver qué uno le pasó, que hicieron muchísimos cursos, porque estás buscando, estás buscando constantemente, o sea, ¿en quién te convertiste? ¿A quién estás buscando? Te estás buscando a vos mismo, a vos misma, en esos cursos, en esas vueltas, donde vos estás necesitando volver a comprender quién sos. En ese interín, hay momentos donde te angustias un montón, porque no te conoces tanto, se los digo como psicóloga, es la parte psicoterapéutica, o sea, hay una parte en que vos no te conocés ya tanto, ya no entendés mucho cómo sos, a veces pensás y te quedás como asombrada, o asombrada internamente, ¿qué estoy pensando? O sea, como que cambia la forma que pensás, cambia la forma que sentís, cambia la forma de vincularte, entonces, claro, a veces hay una gran crisis, la crisis laboral, siempre les digo, no comienza en el momento en que el entorno comenzó a ser difícil, comenzó antes, con un cambio vibracional, con un cambio en tu ser, con un cambio interno, donde es posible que hayas aumentado el grado de frecuencia, o el grado, capaz porque por una prueba de la vida, por una muerte, por una desaparición, por una relación tóxica, donde tuviste que entrenarte, por algo, vos cambiaste como tu grosor álmico, entonces tú tenés como más frecuencia electromagnética o energética, por decirlo así, y ese ser tuyo, que está como más gordito, más grande, más alto, comienza en esa exploración a descubrir que es todo lo aprendido, entonces, seguís conviviendo en los mismos lugares, pero no estás igual, seguís en el mismo trabajo, pero ya no sentís igual, ya no te pasa lo mismo, ya no te llena, entonces, siempre les hablo que hay como procesos, donde uno empieza a sentir como una especie de vacío existencial, de depresión, de sensación como de tristeza, a veces, si realmente venís de un duelo, se puede mezclar con tu duelo, y sentir que no servís para nada, que no puede ser que te estés quejando, si tenés todo, que siempre sos la misma inconformista, el mismo inconformista, que cómo puede ser que te quejes de lleno, como que, y ahí aparece como toda la culpa, hasta de sentir que no sos feliz, que no sos feliz teniendo aparentemente todo, porque eso me comentan muchos de ustedes en el consultorio, tengo todo, o sea, tengo trabajo, tengo estabilidad, pero no me puedo quejar, me siento culpable de quejarme, porque tengo, tengo las cosas que incluso muchas otras personas a veces ni siquiera lo tienen, o no tienen un trabajo estable, o no tienen un sueldo, y vos lo tenés, pero entras en esa etapa que es el techo, o una, se le llama un evento destino, cuando te sucede algo que realmente te cambia, y que te empiezas a hacer nuevas cuestiones, te empiezas a hacer nuevas preguntas, creo que Mar, en ese aspecto, que es experta laboral, aparte porque es consultora, o fue consultora muchos años, estaría bueno que cuentes un poco toda esa etapa tuya, antes de, bueno, les cuento un poco, de lo que fuiste, porque antes de llegar acá a este momento, y está hablando con autoridad, porque, porque tiene una larga trayectoria, como, bueno, contálo vos. Gracias. Sí, les cuento, este, a ver, soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad Católica, o sea, hago lo que es psicodiagnóstico clínico, me dediqué a adultos, porque bueno, me gustaba mucho el tema de la adultez, y luego, este, me sucedió que empecé a estudiar un posgrado, de recursos humanos, que tiene que ver con diagnóstico y desarrollo organizacional, o sea, me puse a hacer diagnóstico de empresas, que era como diagnóstico social, y trabajé, como asesora nacional e internacional, con veintipico de años, así como, o sea, les quiero decir que yo salí, de un episodio, donde, estuve con mi tía de los 19 años, con una situación de enfermedad y de coma, donde estuve como de enfermera, y rehabilitando a mi tía enferma, y ahí, como que descubrí, como una especie de equipo, de team, de situación, donde me gustó como todo el tema del trauma, y de cómo enfrentar situaciones de estrés, entonces comencé a investigar en la parte grupal, y bueno, lo que había en esa época, era esto de lo empresarial y el equipo, y de poder como empezar a trabajar en servicios, en cuestiones de grupos, y la verdad es que hice una carrera muy estrepitosa, yo me acuerdo de que, de que hice, bueno, soy master coach en programación neurolingüística, soy capacitadora, estuve trabajando para proyectos estatales, nacionales e internacionales, para el BIPNUD, o sea, cuestiones muy grosas, presidencia en su momento, en mi país, y era muy jovencita, me acuerdo que, que muchas veces, yo tenía que entrenar señores, bigotudos, con barba, y explicarles cosas, este, y a veces, ellos hacían como mi, mi equipo, y yo los ponía adelante, no el propio machismo, viví toda la situación, de esos momentos, donde sos muy joven, y no te, y mujer, entonces no te dan autoridad, bueno, todas esas cuestiones las viví, da para hacer otros vivos, sobre lo que somos las mujeres empoderadas, son puestos de poder trabajando, pero sí me pasó de muy joven, es llegar a puestos de poder, y bueno, y lo que me sucedió en esos lados, fue bastante interesante, porque yo ya era reikista, yo ya estaba haciendo coaching, yo trabajaba en pedagogía, entonces fue como un tema de decir, muchas preguntas espirituales, mezcladas con esto, empecé con sistémicas familiares, y a trabajar apoyando en lo que es, llamémosle ADN organizacional, y empresas familiares, y en todos estos años, que fueron muchos años, he trabajado con muchos proyectos, lo que me han pedido, desde reclutamiento, selección, apoyar a las personas en procesos de despido, apoyar en procesos jubilatorios, a reconvertir personal, reconvertición de personas, reconversión laboral, apoyar a las personas en las crisis, y en los traumas, y ante los miedos de esa reconversión, y todo estuvo buenísimo, o sea, todo fue muy bueno, pero también me tocó a mí, tener que reconvertirme, entonces no solamente les estoy contando, desde el lado como a mis 20 y pico, donde yo les daba clases, incluso durante el resto del tiempo, que trabajé muchos años asesorando distintas empresas, en reconversión yo también vivía cosas, porque no tenía sueldo fijo, era asesor, entonces ya era una emprendedora profesional, era como una trampa, ¿no? Los asesores somos como emprendedores organizacionales o laborales, pero estamos todo el tiempo teniendo que innovar, y bueno, en un momento dentro de los emprendimientos, yo usaba todo lo que era el cheque fijo, por decirlo así, para tener centros espirituales, tuve al menos cuatro centros espirituales, de diferentes índoles, el último lo tuve con Gonza, y ya nos quedamos, nos quedamos para siempre en esta, en el espacio de casa del alma. Para siempre no, momentáneamente, por ahora. Hasta este presente. Hasta el presente. Y bueno, la verdad es que ha sido como todo un proceso de conectarnos con lo que fue, o conectarme, con lo que ha sido el crecimiento, con lo que ha sido el animarme muchas veces a decir, yo estoy sintiendo lo que muchas veces hablando con las personas experimento o digo, o sea, yo estoy sintiendo que algo se terminó en mí, y ya empiezo a prestar atención. Cuando ya veo que cambió, que cambió mi ser, que cambió mi energía, lo que siento es como ya empiezo a ver que algo en mi ambiente laboral o en mi energía va a cambiar. Hoy que estamos ya vibrando espiritualmente y con mucha más conciencia, ser un emprendedor espiritual e integrar toda la información espiritual, que fue lo que me permitía hacer, o sea, durante mucho tiempo yo constelaba gerentes, constelaba empresas, constelaba a los demás, y me constelaba a mí, en mis centros espirituales, enseñaba. El tema es cuando apliqué todo esto en el trabajo, incluso en el trabajo digital, o sea, no solamente ya cuando aprendí sobre estas técnicas digitales, cuando el mundo cambió, y decidí reconvertirme a lo digital también, sino que además le agregué, la experiencia cuántica o energética de cómo manejar la energía con el vínculo, con la propia herramienta digital. Entonces, ahí es donde se abrió una puerta, que es la que estamos experimentando en esta vida, ¿no? con ustedes, que es una forma de servir que está realmente abierta de corazón, también a una modalidad superior. O sea, que hay muchas de las cosas que nos suceden cuando vos te abrís a un marketing espiritual, o te abrís a una postura de servir a las personas para el mayor bien de todos, no está puesto a tu mayor bien como foco, o sea, vos no estás manipulando a los demás para que hagan lo que tú querés. Es una manera de trabajar con respeto, es una manera de trabajar orgánica, es una manera de trabajar genuina, auténtica. Y donde hay mucha elección también, donde cada uno, por ejemplo vos, desde tu lugar podés elegir a quién mirar, a quién ver, a quién no. Muchas veces en una empresa o en un lugar así, que los dos trabajamos en empresas, lo que veíamos es que hay mucho sometimiento, mucho moving, mucha violencia dentro de las jerarquías, hacia arriba y hacia abajo, y todo eso genera, obviamente, un estancamiento espiritual, un estancamiento que yo creo que son pruebas, son muchas pruebas, pero muchas personas se estancan espiritualmente solamente por el dinero, o solamente por sostener sus objetivos o sus metas económicas o materiales. Y lo que logramos hacer con esto entre lo digital y lo espiritual, fue que usar lo espiritual como un trampolín para llegar a nuestra mejor versión. De hecho, nos vamos a ir de acá y la idea es poder saltar, poder salir de todo este lugar, incluso conocernos más, poder alinear nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro campo espiritual, nuestro cuerpo astral. O sea, es encontrar una coherencia en todo lo que es tu vida y que ese sea tu mayor trabajo, tu mayor labor. O sea, el autoconocimiento, el poder aplicar todo eso que venís aprendiendo, comprendiendo, y que ese sea tu trabajo. Para mí el trabajo más importante que tenemos acá, nosotros no vinimos a laburar, no vinimos a hacer todo lo que nos vendieron, porque todo lo que nos vendieron en este mundo, en esta matrix, en realidad está al revés, por eso no sos feliz. La mayoría de las personas no es feliz. De hecho, nos dedicamos a esto, o yo por lo menos que todo el tiempo que escucho personas, escucho personas que son muy pocas las personas que me dicen, ¡Pas, soy re feliz! Realmente puedo valorar, porque nos han metido en un nivel de ansiedad, de estrés, de estar siempre hacia adelante, de no poder valorar, de no poder ser. Y es eso, estamos generando, gestionando mecanismos que nos alejan del ser. Algo que les quiero decir es que muchos de ustedes han estudiado cursos espirituales, incluso estudian con nosotros, y los hemos formado, algunos centros espirituales que existen, son de nuestros alumnos, y algunos están apoyando Casa del Alma, y son parte del equipo de profesionales que están trabajando con este espacio. Pero algo más grande es que hay muchas maneras de trabajar, y todas las formas de trabajo tienen que ser como adaptadas a vos. y lo que está sucediendo es al revés, o sea, que la propuesta es que vos te tenés que adaptar a los trabajos, vos tenés que tratar de agarrar un mindset, o tener un mindset según el tipo de trabajo que tenés. Entonces, a la larga, nunca descubrís verdaderamente quién sos, porque vos te estás constantemente adaptando al entorno para poder ser reclutado, o para poder ser contratado, o contratada. Entonces tenés que tener un tipo de vestuario, de mindset, de manera de ser, de manera de pensar, de manera de tener creencias positivas, afirmaciones, tener todo un estilo de vida que va asociado inclusive a intereses que a veces no están relacionados al estilo de vida, o a lo que tu corazón quiere. A tus valores. Claro, las alertas que tenés ahí son la dificultad de adaptación con los hábitos de vida, por ejemplo, si sos madre y tenés hijos chicos, el tema de que no podés, por ejemplo, llegar en hora, ¿no? A buscarlos a clase, ¿no? O en la escuela, como que se te complica. El poder llegar, este, a llegar a buscarlos a la escuela por el trabajo. Y hay muchas de las madres que sufren muchísimo este tema de adaptarse a empleos que les hacen sentir culpa con la maternidad, o padres que se pierden de la paternidad de sus hijos, pueden estar totalmente focalizados en sus empresas en vez de estar focalizados en la familia. Entonces, la prioridad está puesta siempre en un jefe, en un negocio, y básicamente quedan los valores fundamentales, lo que es la familia, para atrás. Y eso les implica muchos problemas, les traen problemas de separaciones, les traen problemas de divorcios, les traen problemas de que los hijos después entran con mala junta, o entran con drogas, o se separan. Entonces, todos estos disfunciones familiares tienen, están muy íntimamente relacionadas al trabajo, y a la forma en que los adultos en las casas percibimos nuestro trabajo. Por eso les digo que no siempre el trabajo es que vos te reconviertas y no se le pongas un centro espiritual, porque vos podés estudiar información espiritual o hacer cursos para ser mejor persona, pero tu ser o tu vida laboral se estabiliza o te da genuinidad o te da equilibrio, por ejemplo, en el mismo empleo en el que estás. Pero a veces lo que tenés que cambiar es el enfoque, o la mirada, o la forma en la que estás trabajando, y descubrir cuáles son los dones o talentos que, renovados en ti, o sea, recontratar psicológicamente tu puesto, repensarte en ese lugar, o vehiculizar un nuevo destino, decir, bueno, yo me voy a desarrollar hasta tal lugar, o estudiar algo nuevo, que efectivamente te dé como un más allá, una esperanza, un sentido, porque si vos no tenés sentido laboral, tu vida también se engancha, o sea, el sentido laboral, o el sentido profesional, o el sentido de tus dones, se engancha absolutamente con tu sentido espiritual. Entonces, ese vacío, o sea, no podés estar ocho horas, o diez horas de tu día, como adentro de un agujero de oscuridad, donde sos una especie como de actriz, o actor de reparto, viviendo una vida que no es tuya, y de repente, te levantan el telón, no sé, a las siete, ocho de la tarde, ¿no? O sea, estás muerto, sin energía, sin ganas, por eso, por eso al principio, les contaba eso, cuál fue mi, lo que más deseaba, cuando empecé todo esto, cuando empecé en este camino, era poder hacer esto todo el día, yo quería poder estar consciente todo el día, de hecho, tuve un, trabajé para una empresa de control de calidad francesa, y tenía un muy buen sueldo, pero tenía que estar en una oficina, y a veces me requería entre ocho, y a veces en zafra, llegaba a estar quince horas, dieciséis horas laburando, entonces, ahí hice una experiencia que fue corta, fueron cuatro meses, y en esos cuatro meses, me di cuenta que no tenía tiempo para estudiar, que era lo que más anhelaba, no tenía tiempo para poder meditar, para hacer mis prácticas, porque entraba a las cinco y media de la mañana, a veces salía a las ocho, nueve de la noche, o sea, sin energía, llegaba a casa, comía, y dormía, lo poco que podía hacer, y por más que después, el sueldo era, la verdad que para esa edad, era un sueldo extraordinario lo que ganaba, pero no iba con mis valores internos, entonces, ahí fue cuando empecé a gestar todo esto, decir, yo quiero de verdad, hacer algo que, cada vez que atiendo a una persona, y por eso dejé ese trabajo, y me puse a atender con Reiki, empecé a dar cursos, empecé a hacer cursos de alimentación consciente, a dar clases de metafísica, y en ese momento era todo presencial, entonces, con las pocas herramientas que tenía, que me acuerdo que salía y pegaba, imprimía papelitos, y los pegaba en la parada de los Omnius, con mi número, y la gente me llamaba en esa época, ni siquiera había WhatsApp, le llamaba, y me decía, ok, voy a ir, le tenías que explicar a la persona, o sea, era toda una cosa compleja, pero desde ese lugar, tuve la certeza, yo me acuerdo de terminar los talleres, agotado, cansado, con un mínimo dinero, porque me acuerdo que era irrisorio, el dinero que ganabas, pero era la satisfacción del corazón, y eso, eso, es lo que, para mí, siempre ha sido el motor, de poder seguir haciendo, porque en muchos momentos me fue muy bien, en muchos momentos me fue, más o menos, en muchos momentos me fue muy mal, entonces, ¿cuál es la constante? Estar conectado a tu propósito, y muchas veces, uno, en la vida, en los quehaceres, en los problemas, en las situaciones que uno va resolviendo, o tiene que resolver, a veces te olvidás de cuál es tu propósito, por eso, es muy importante el poder volver, a tu propósito, y poder observar, y volver a remirar, todo lo que ya viviste, porque también, la sanación, consta de ir, entendiendo esas capas, de poder ir entendiendo, y comprendiendo, todas esas capas, de vos mismo, que son como fractales, que poco a poco, se van encauzando, y acá, creo que, me gustaría preguntarte un poco a vos, Mar, la importancia que tiene, el conocer, como tu linaje, o tu GPS, y cómo eso se manifiesta, en el trabajo, que a mí, cuando, bueno, cuando trabajamos esto, a mí, como que me voló la cabeza, entender esto, ¿no? Bueno, algo muy, muy importante, que me pasó, por ejemplo, trabajando como, bueno, como psicóloga en empresa, o gerente, o sea, el tema que tenía que hacer, era organizar o ver, en mi vida pasada, siempre hablo un poco, como chiste de eso, pero bueno, de hecho, hoy lo uso, para poder ayudar, a mis pacientes, que después atendí, un montón de gerentes, o gente de altos cargos, o no, o personas que simplemente, están en puestos, hace años, en un estancamiento brutal, emocional, que necesitan irse, entonces, rajás, o te vas, o lo que te viene, es que, muchas veces aparecen enfermedades, para que te puedas ir, o sea, como un llamador de atención, de que puedas, como certificarte, y hacer pausas, y para pensar, porque a veces, el formato laboral, que estamos teniendo ahora, lo que se llama productividad, laboral, en realidad, desde el punto de vista psicológico, clínico, tiene que ver, con un trastorno de ansiedad, o sea, que el formato, que se te está pidiendo, en una empresa, es que vos tengas, un estado alterado de estrés, de hiper productividad, donde tengas, como una especie, como de situación, de alteración, donde, este, tu productividad, sería, como que estés, con una ansiedad, prominente, por eso, los trastornos de ansiedad, que tienen, como una base, en la depresión, o sea, tapan la depresión, y el vacío, de las personas, porque estás, como un robot, corriendo, en la hiper productividad, pero, es un workaholismo, donde a veces, no tenés, a veces, no tenés sentido, entonces, lo más profundo, acá, es que, las raíces, del trabajo, también, se enganchan, en lo que son, los miedos, a la pobreza, de nuestros ancestros, la mayoría, de latinoamericanos, los que estamos, por acá, por el sur, venimos, de ancestros, inmigrantes, o ancestros, que han venido, de otros sitios, con esa angustia, una mano adelante, otra mano atrás, de, bueno, tengo que arrancar, de hacer un negocio, un kiosquito, un algo para comer, para vivir, y, las historias familiares, son que empezaron de abajo, y desde abajo, se fueron construyendo, entonces, muchos de nosotros, tenemos la idea, de que me construyo, laboralmente, que tenemos creencias, limitantes, sobre la pobreza, sobre el desempleo, sobre el peligro, de no tener, el empleo, de ocho, o nueve horas, sobre los miedos, de emprender, o de hacer otra cosa, que no sea, un trabajo de dependencia, ¿no? Como que, como, como en realidad, te da estabilidad psicológica, incluso, hasta, les voy a decir, hasta celular, ¿no? O sea, porque hay traumas, de cuando, se quedaron sin empleo, o los despidieron, o hubieron ancestros, que por ahí, tenían negocios, y los traicionaron, o los estafaron, o mismo, hubieron problemas familiares, y alguien, se dividió mal el dinero, y vio en problemas de traiciones, hereditarias, entonces, a veces, tu alma, lo que está haciendo, es reparar un dolor ancestral, a través de un empleo público, como alguien comentaba ahí, Sí, ahí, Ana Inés comentaba eso. o una estabilidad, que, bueno, esto, me prendo de esto, porque, así no paso esa angustia, oscuro la angustia de mis ancestros, o sea, que, lo primero que quiero decirles, en este set, que vamos a hacer ciclo de charlas, con Gonza, pero, lo primero que les... Vamos a estar esta semana, compartiendo un par de vivos, y tenemos una invitación ahí, súper, súper linda, para hacerles ahora también. Claro, porque lo que, lo que es importante entender, es que valides, y seas realmente sincero, sincero contigo, y que puedas como, quitarte, porque a veces, la propia ignorancia, de tu propia historia, y de tus ancestros, y de tus tendencias inconscientes, hace que, te maltrates, o pienses que sos una persona, que yo que sé, que tiene, que no tiene la fuerza, de hacer cambios, que ves que los demás pueden, y vos no, que los demás, si hacen cosas, y vos siempre estás como, dando vueltas, o cuando intentaste, alguna vez, capaz que no te fue bien, y pensás que entonces, ya no te sale, dijiste, voy a emprender, y no sé, y te pusiste, te pusiste a hacerlo, de una forma, como tu corazón te dijo, capaz que en realidad, no lo embocaste, y no te fue bien, pero a veces, tiene que ver también, con los ancestros, y tu inconsciente, o sea, que a veces necesitas, fracasar, por decirlo de alguna manera, o perder, o no poder, para empezar a pensar, reflexionar, realmente, quién sos, y desde, la genuinidad, de lo que sos, es que nosotros queremos, como ayudarte a emprender, o a pensar, tu reconversión laboral, o el vínculo, con el trabajo actual, porque también te puede pasar eso, que tengas que hacer, lo que se llama, un proceso de transición, y de conocer, tu nueva empleabilidad, o tus nuevos dones, y talentos, o hasta dónde va, tu futuro, cómo te visualizas, tu nueva visión, antes, de generar cambios, entonces, hay una cosa, que se llama prudencia, o cautela, que siempre, estuve trabajando, en todos los ambientes, de reconversión, porque, ¿qué pasa? no es que seas miedoso, o miedosa, porque vos tengas que mantener, un alquiler, y pagarle las cuentas, a tus hijos, y estás como, con niños chicos, y no podés generar, cambios a los locos, sin tener pensado, tu sistema, tu sistema financiero, tus cuentas, entonces, a ver, somos todos grandes, somos todos grandes, y es necesario, como, entender, que porque estés pensando, en cuidar a tu familia, no sos ninguna, persona miedosa, ni que no tiene, los cabales, en su lugar, todo lo contrario, creo que, es más, me encantaría poder aplaudirlo, porque, en tiempos donde, constantemente, se está como, pidiendo, cada vez, cada vez, presionándote más, y más a los padres de familia, es fuerte vivir esto, y a la vez, hay un momento, donde te estancás, porque, por esta misma razón, te haces muy dependiente, se mueven muchos miedos, te baja la autoestima, así que, bueno, lo que queremos es, este, abrir las puertas, para, para hablar de estos temas, que, bueno, tienen que ver también, con mi ámbito profesional, he trabajado en muchas empresas, ocho horas, diez horas, veranos enteros, encerrada en oficinas, con el aire acondicionado acá, blanca, blanca, llegaba en marzo, yo estaba verde, este, y, y, y bueno, supuestamente ganaba bien, y tenía seguridad económica, pero me sentía, con ganas de tener los pies en la playa, y no sabía, cuándo me iba a pasar, que yo iba a poder lograr de mí, el sueño, de estar, no sé, tres meses en una playa, todo un verano entero, porque, era como imposible, como que, en la vía laboral, tenía que trabajar todo el año, para tener diez días, y siempre, ahí comenzó, el tema de las preguntas, y, y es así como se tiene que trabajar, no puedo crear otra manera, no habrá otra manera, de que yo pueda, este, ser libre, que pueda salir, como de esta manera, de vivir el trabajo, y bueno, me hice preguntas como vos, que, que vamos a ir contándote, en estos días, y que vamos a ir compartiendo, nuestras respuestas, y nuestro proceso, sí, también, y también escuchándolos, así que, estén atentos a las historias, eh, voy a ir, voy a ir haciendo una, una serie de preguntas, para que, para poder ayudarlos, vamos a hacer esta semana, vamos a hacer varios vivos, esta semana, hablando sobre, el trabajo, y sobre el propósito, y, la intención, es, eh, poder ayudarte, a que hagas un trabajo, mesurado, si querés, si estás pensando, una reconversión laboral, que realmente la puedas hacer, desde tu propósito, y que no cometas, los errores, que comete, la mayoría de las personas, que hacen las cosas atropelladamente, que nos pasó a nosotros, me pasó a mí, por ejemplo, eh, por querer salir de un lugar, dejar todo, e irme, como, sin un plan, sin un orden, y tampoco, en ese momento, es muy bueno tomar decisiones, porque, cuando vos estás, con tu vibra muy baja, con tu energía muy baja, tampoco pensás muy bien, tampoco tenés claridad, entonces, la idea y la intención, es poder, hacer un proceso, que sea integral, que vos, tengas tu proyecto, que puedas conectar tu propósito, que vos, puedas dar los pasos, de una manera segura, de una manera fácil, y, y poder acompañar, ¿sí? Así que, para, dejame hacerles la invitación, de la clase, porque, el, el primero, no, perdón, es el, martes primero de agosto, vamos a hacer una clase, eh, que, que es en vivo, y que va a ser, va a ser gratuita, va a ser por, por un link privado, así que, se tienen que registrar nada más, no les vamos a pedir mail, ni nada, simplemente, se suman a un grupo de WhatsApp, y les mandamos el link, lo vamos a hacer, y es privado, porque va a tener, un material, les vamos a regalar una guía, y les vamos a ayudar, a hacer todo ese propósito, ¿por qué? porque vamos a abrir, para nuestra comunidad, una mentoría, para trabajar, con las personas, en un proceso, de reconversión laboral, que, hace, cinco años, que lo hicimos, y nos cambió la vida, de hecho, trabajamos durante mucho tiempo, ese sueño, de poder tener la libertad, de poder estar, y trabajar, de hecho, llegar a mucho más personas, ayudar a mucho más personas, de lo que, jamás nos imaginamos, creo, y, desde cualquier lugar, entonces, la idea, es ayudarlos, en ese proceso, en ese proyecto, el que quiera, y el que lo sienta, trabajar así, el lunes, le vamos a dar una clase, para darle ya, unas pautas, a todas las personas, porque, lo lindo de esto, es, poder darle, a través de las redes, un montón de contenido, que es gratuito, que no tiene costo, y que te ayuda, y que te ayuda a dar los pasos, pero también, para aquellas personas, que realmente tengan ganas de seguir, vamos a hacer una mentoría, de tres meses, donde vamos a estar trabajando, mano a mano, con algunos, con las personas que sientan, y eso, la idea, es poder compartirles, nuestro proceso, que nos rompió la cabeza, y ya se lo vamos a contar, cuando estábamos en México, de salir de nuestro centro espiritual, de Casa del Alma, de estar todo el día, laburando, de lunes a lunes, porque dábamos clases, y atendíamos todos los días, y los fines de semana, hacíamos talleres, ese es otro round, y hacíamos servicio, por ejemplo, poníamos todos los días, viernes, el día gratuito, donde dábamos servicios, meditaciones, etc., y me acuerdo, que muchas veces nos pasaba, que llegan tres personas, cinco personas, y nos pasábamos horas, a veces preparando el salón, limpiando, haciendo té, y acá viene la idea, la historia de la tacita, es que, uno de los regalos, que siempre hacíamos, era, los esperábamos con escones, y con té, esa es otra parte, de nuestro emprendimiento, espiritual, presencial, que fue, como que, a ver, quería contarles del proceso, ¿no? nosotros, o por lo menos desde mi lado, o sea, pasé primero como asesor, después seguí como asesor, y empecé a trabajar dentro de organizaciones, como estable, también, paralelamente, mientras era asesor, y, y bueno, y lo que hicimos fue, montar, este espacio Casa del Alma, con las historias del té, que fue un emprendimiento, paralelo a todo lo otro, entonces, hacíamos las dos cosas, durante mucho tiempo, en nuestra transición, o sea, queremos contarles, y, en realidad, este, la verdad es que, es que pensábamos, no nos daba el tiempo, o sea, nos empezó a pasar eso, no nos daba el tiempo, y bueno, acá es donde viene a contarles, mucho más cosas, sobre, cómo, y acompañarles con la experiencia, sobre, inclusive, los procesos de transición, y los procesos de cambio, tienen momentos de pensar, y a veces, el propio trabajo, no te deja pensar, entonces, si no te generas un espacio, con un profe, con un terapeuta, con un experto, con un coach, con un mentor, con alguien que te ayude a pensar, es como que, no tenés tiempo, entre la vida misma, y el empleo, o lo que tenés que hacer, del trabajo que estés haciendo, a veces no te da, y creo que, este, la experiencia siempre te aporta, alguien me decía, de mis pies descalzos en la playa, sí, a ver, la oficina hoy día, es, o la playa o el pasto, o, bueno, si estoy en la ciudad, cualquier cuarto, no me importa, en realidad, lo importante acá, es que, soy libre de horarios, y de tiempo, y de puntos geográficos, entonces, yo puedo trabajar de cualquier lado, se acabó el tema, de tener una oficina, y eso, es muy importante, para nosotros, compartimos ese valor, fue dentro de nuestros valores, y, también, dentro de esta mentorial, los vamos a ayudar, a que encuentren sus propios valores, porque cada uno tiene, su propio proceso, su propio proceso, sus propios tiempos, sus propios ritmos, sus propias seguridades, y necesidades, entonces, no es para todo el mundo emprender, pero a veces, cuando uno transforma, incluso la forma, en la que uno se ve, que hemos ayudado varias personas a hacer esto, dentro de su trabajo actual, la persona tiene un cambio, que es interno, pero transforma todo lo que es allá afuera, porque uno lo vive, con mucho más alegría, y toma eso como un propósito, de hecho, acompañamos a muchas personas, que hacen eso, que dentro de su proceso interno espiritual, están, la rompieron en su propio trabajo, y de hecho, se dieron cuenta que, era su vocación, y que era eso, pero que no estaban encontrando, el punto de equilibrio, entre su propósito, o ese diálogo, entre el mundo interno, y el trabajo, entonces, eso es un poco, lo que les vamos a compartir, durante esta semana, le vamos a hacer algunos vivos, por eso, ayúdanos con las historias, así vamos haciendo los vivos, acorde a sus temas, a sus temáticas, y les podemos dar información, desde ahí, que hay un montón, de cosas para compartir, y cerramos con esto, ahí, que está desde Cancún, que nos escriben, bueno, fue en Playa del Carmen, que estábamos, nos fuimos un mes, y estábamos trabajando allá, fue la primera experiencia, que tuvimos online, si, dejamos el centro, fue por una situación, no muy linda, así que en algún momento, se la contaremos, pero nos fuimos a Playa del Carmen, y lo que nos pasó, es que, acostumbrados a hacer meditaciones, con cinco, con diez personas, máximos, hacíamos meditación, y dijimos, vamos a abrir la meditación, y entraron a esa meditación, más de doscientas, creo que fueron doscientos o trescientas personas, fue una locura, fue por Facebook, un Facebook Live, que aparte no sabíamos ni cómo hacerlo, yo me acuerdo que fue un choclazo, poder conectarlo, pero lo hicimos, y fue una cosa hermosa, empezamos a recibir mensajes, llamadas, personas divinas, que divino, que divino, tienen que hacer esto más, y ahí, se encendió una luz, y ahí, hicimos un click, en nuestra vida, y fue un salto, cuántico, nuevas preguntas, y eso, eso, en playa de carne, hermosa playa de carne, y ahí, ahí es hacia donde los queremos llevar, o hacia donde te queremos llevar, es a que puedas pensar, se nos apagó la luz, se apagó la compu, se apagó todo, nos tenemos que ir, o sea, eso es una buena señal, de que nos tenemos que ir, los dejamos acá, muchísimas gracias, nos vamos a ir a Cancún, muy pronto, estamos armando ahí, un viajecito, así que pronto, vamos a andar por allá, saludos, gracias, y nos vemos, ah, pará, y regístrense, está en el link, en mi biografía, ahora voy a poner una historia, con esto, regístrense, a esa clase, súmense al grupo de WhatsApp, es silencioso, no los vamos a estar atomizando, les vamos a pasar por ahí el link, los materiales, y vamos a ir pasando los lives, las horas de los lives, así, no se pierda nada, durante toda esta semana, bendiciones, chau, chau, chau,